Voy, 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 en 3, 2, 1, díselo Me aviso el primer disparo como el primer triple en sexto Soy Raquel, también cono uno de los 7 siniestros Mi voz es ser el maestro y a la vez alumno al mismo tiempo Puedo aprender y enseñar como quieras aprender el concepto Si eres alumno y maestro al mismo tiempo, creo que no estás atento al primer momento Cuando gatillas la primer bala es cuando tenés una duda en tu sustento Y así me vas a decir que yo no me represento Cuando rapeo, cuando no tengo aliento Y de cuando no tengo aliento, creo que solamente converso conmigo mismo Me caigo en las mismas, pero igualmente siempre me veo Ustedes no pueden entenderlo, yo no soy alumno, soy el maestro que suplata a Dios ¿Sabe por qué este maestro sabe que nunca va perdiendo? Porque el primer disparo es automáticamente que hace que el caballo ganador salga corriendo Nosotros no estamos perdiendo, somos alumno y maestro, blanco y negro, Jin Sang al mismo tiempo Maestro, ¿votaste a mi ley? Te voy a hacer reconocer el voto después, el sensei 6-6 para tu frente ¿Es que estos tipos no son un poquito más conscientes? 6-6 para eso se entran Lamborghini sin papeles al día Correr a los caballos ganadores, son 16 que no viste con tus lentes Y me parece que no viste lo suficiente No viste lo suficiente, es más creo que ahora se corta la esperanza La libertad avanza, no pongo las cartas sobre la mesa Cambio la materia por masa A estos les gusta, capaz que atraviesa el costal, pero la esperanza siempre queda ¿Llorá o rogá? Ah, llorá o rogá Morite de lujo de desesperanza La libertad avanza cuando la libertad te cansa Cuando la libertad descansa Un Lamborghini que entra con previo aviso y sale un día planchado al piso Dice que entró en Lamborghini Muy lindo el show Yo entré al cielo caminando con botines Remediado con cinta scotch ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Gol! 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 Yo dueño a este discapacito Luego por eso te lo ruego En mi barrio se juntas piedras para hacer juegos En que hoy en donde estamos, en el incendio A pleno, siempre le mandándolo Y comprendiendo unos elementos Te ponés cinta a los botines como si fuese un jugador ultra-gede Yo soy del 2008, tengo unos capas del 1999 Para mi la verdad que lo peor, cualquier caballo de gana 11 es como el del bar, sale cuando la carrera terminó. A mi no me gusta porque la cultura eso no conmueve, en mi barrio se juntaba piedra, se movía la rama para ver lo que llueve. Rescatate porque no estás en el jueves, es el día lunes, no te vas impune porque esta persona no quiere. Vas impune y a mi nunca me falta valor, dentro de la cancha mi casaca tiene más barro que color. En el parte de las ollas populares tiene más dolor que amor. Sabes salir de tu zona de confort o haces que tu higiene y se sacrifiquen para poder salir por vos. Tu casaca a color de barro no lo haces bien, tenido con barro a color de piel. Ni que saca el cuero, saben como se casen jovina tanquero. Yo tengo empatia con vos pero te pido que le ponga más empeño. Veo tus ojos, son totalmente pañados y me hacen recordar a mi yo de pequeño. Y eso que vos tenés más años pero yo tengo mucho más daño. Pega en su baño. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso gente! ¡Jurado a la cuenta de 3, 2, 1! Hay réplica entre el team de Kill Leand con Cisare y Fran R. ¡Fuerte el aplauso gente! ¡3, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡Díselo! El niño es demasiado argentino como si fuera a escuchar un tango o pegarla de taco. Hay gente que viste pantalones cargos pero de esos chicos nos hacen cargo. En donde yo estoy metiéndole caño haciendo que baile guaracho a los pibes desde hace años. Vos sos argentino tus versos no me abruman. Si fueses argentino no dirías de la crianza serías la luna. Así será el camino y bueno espero que no te quepan dudas. Cuando la entiendan van a entender crean dudas. A mi no me cabe eso. Yo soy mejor persona. No me importa la luna. Ahora soy el sol completándome las neuronas. Ustedes no lo entienden. Se caen en la lona. No entenderían la luz cuando les toca la luna. Llegaste demasiado tarde compadre. No todos somos como tu padre. Algunos somos responsables. ¡No! Nada le falta ni una gota compadre. Pero mi madre me dijo que nunca era tarde. Arruinó la semana y apenas era martes. ¿En qué momento puedo volver a llegar a amarme? Estoy en la luna y en tu cuerpo columpiante. ¿Sabes cuando vas a llegar a Marte? Cuando tengas lo necesario. Tu mamá me dijo que no llegabas tarde cuando no estaba horario. Tampoco lo dudes. Que no piense que es de barrio. Tu mamá sabe más de lo que sabe. Si no te creas, saca un guardio. A mi no me importa. Mi vieja me dijo varias cosas. Pero de eso no voy a hablar en una compadre. Vos seguís echándome las pelotas. Hermano, vos sos un responsable que haces nada en una compadre. Llegaste tarde. No es por nada, camarada. Pero tengo una niñez apreciada. Mi vieja no me decía nada y me decía todo con la mirada. ¡No! Esas consecuencias me agradan. Entonces no te decía todo con la mirada. Las pupilas se dilatan y delatan. Todas perfectas como siempre. Ante ustedes soy el Undertaker. No, no, yo soy el Undertaker porque sabes que la mirada delata. Cuando mi vieja no sabía que hacer estaba con la mirada en la lata. A vos, en la vida de tu infancia, vos no sabés lo que hacés solamente en sustancias. Solamente en sustancias, pero no se perdía un problema. Creo que bajaba el obrama. Y la mirada de mi vieja no me decía nada. Pero sí que veía cuando le caía la lágrima. Y eso creo que me da mucha más enseñanza que la niñeza que vos me sabés de adentro. Nací en una época donde poníamos balde para el gotero. ¿Sabés cuál es el FLA? Que la lágrima se la secaba como balde para el gotero. ¡Bien! ¡Fuerte los aplausos, gente! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Hay réplica! ¡Fues con T Servicio y dipasen! ¡Ya, ya, ya! Hablaron estupideces, cosas incoherentes... que no pensaron que nos llenaban el recipiente. ¡Descibe si la historia te la cuenta el siguiente! ¿Le vas a creer o no vas a ser consecuente? Vos no vas a ser consecuente, yo ya dejé de ser un inocente Con el alma enfrente hago que el teniente se tire del puente Esto es importante más que irrelevante, vos que sos un ignorante, anda de frente Me voy a ser mucho más consciente, yo también dejé de ser inocente Pero la inocencia siempre es evidente para el no vidente Que sueno mucho más consciente De donde vengo, el ego es la única tragedia Quería fuego, mi compa Pedro pica piedra Y yo, ¿dónde está? Vos una piraña más, yo vengo a aplicarte pirotecnia, pero psicodélica Mirándose dale, Pedro pica piedra, su compañero Vos por picar la piedra fuiste poco certero Fuiste el más sincero, por querer sogarle lo que tenía, no fuiste el primero Bueno, fuiste el primero, pero yo creo que todo es trágico Vos sos Timmy Torran y estás perdiendo tus apreparinos mágicos A veces capaz que vos te estás diluyendo Yo solamente me estoy disolviendo con la lluvia que está cayendo Pedro pica piedra, ahí te va el mensaje Pedro pica piedra para llenar la panza de su linaje Malditos, pobres, inocentes, no entienden del coraje Dios, pero siento que tu alma ya no represiste El único elemento que existe es el alma y muy pocos la prohíben En donde está y donde se exhibe Donde tienen la verdad y no se alimentan de su mensaje Muy pocos la prohíben Somos personas raperas conscientes Muy pocos la exhiben Para que vos lo entiendas, que salgas de tu ciber Nele, acá hay mucho más de lo que se exhibe Mucho más de lo que se exhibe, pero que bajo tu porcentaje Esto, Pedro pica piedra, no es para el linaje Porque el hambre no es aprendizaje Y tampoco libertinaje No lo entienden, sacate el frágil Yo aprendí del hambre, compadre Y aprendí que pa' llegar platos a casa nunca es tarde Así que apurate, porque vos estás llegando muy tarde Vos llegaste muy tarde y no viste la luz La próxima vez que uses violencia Que sea por un bien común Así que pone la actitud Porque yo estoy haciendo que se conecte el nábol Es a bluetooth ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, gente Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el timbre desde el centro del norte Fuerte el aplauso, bro ¡Gracias!